Obras inconclusas que ponen en peligro la vida de las personas jalapanecas al dejar agujeros abiertos por donde quiera, le preguntamos al alcalde municipal Mario Estrada y esto fue lo que respondió al respecto. Bueno pues en este caso vemos una dificultad bastante fuerte, este tipo de amenazas climatológicas nos afectan bastante para poder operativizar de mejor manera el trabajo, es difícil en algún momento de que cuando se trabaja una calle, un bache pueda rellenarse al tener constante lluvia, no permite pues un buen filtrado de trabajo en este caso y es por ello de que a veces también al realizar este tipo de circunstancias puede ser muy peligroso que ya se haya elaborado el trabajo pero el proceso de secado o su en este caso compactación no esté del todo sólida por eso es preferible de que en este caso mejor cerrar las respectivas calles para no afectar al vehículo o al ciudadano que pueda transitar en ellas, preferimos entonces tomar este tipo de medidas para no afectar en este caso algún tipo de accidente que en algún momento va a ser más perjudicial. ¿Con los encargados de las obras municipales no han tocado el tema de no dejar obras empezadas para los fines de semana señor Carlos? Hemos tratado de buscar este tipo de circunstancias, muchas veces pues lamentablemente son cosas que están fuera del alcance a veces dentro de nuestro propio monitoreo ya que ahorita si hemos tenido al pendiente bastante cantidad de peticiones para poder cubrir y dentro de ellas el mismo monitoreo con la cantidad de personal y cada uno de los equipos accionando se nos vuelve un revolvente el poder saber proyectos iniciados, proyectos monitoreados, proyectos finalizados, proyectos inconclusos y cada uno de ellos pues tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para poder cumplir con el trabajo. Yo únicamente si traslado cada uno de los equipos especialmente operativos cuando también hacer énfasis al administrativo ha hecho su mejor labor a pesar de que este tipo de crisis nos vienen a afectar bastante fuerte en esta época pero si traslado que el trabajador municipal ha hecho su mejor esfuerzo he visto de la cantidad de trabajo, he acompañado a diferentes equipos y realmente pues estamos haciendo lo mejor posible para tratar de paliar sustantivamente este problema. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net